Toda la noche No tiene caso llorar Si no voy a poder llenar el lugar Que hoy vacío está sin su calor Que triste es pasar un día más sin ella Un día más sin ella Un día la conocí y con ella fui a un mundo feliz Me entregó su amor Amor que después llorando extrañé Pasando un día más sin ella Es tan hermoso el amor Que nos envuelve a los dos en su suave calor Pero ese calor se convierte en dolor Rompe mi corazón Si paso un día más sin ella Se paso un día más sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Moriré sin ella Arrué sin ella Lloraré sin ella Gracias.